Estamos viviendo el anticipo del verano 2017-2018, donde las temperaturas en el centro y norte del país van a superar los 40-42 grados. En Córdoba vamos a tener 39, casi 40, mañana también, con viento del sector norte con ráfagas, mínimas altas para la época del año. Al no tener una fluctuación de aire frío importante, estas son las altas temperaturas que están invadiendo en la provincia de Córdoba. ¿Cuánto tiempo se va a mantener así el calorcito? Y por lo menos 48 horas más, o sea que hasta el día miércoles a la tarde, rotación del viento al sur, con una ráfaga, pueblo levantado por viento, reducción de visibilidad, lo que va a generar que tengamos mucha tierra en la atmósfera y en la disminución marcada de las temperaturas mínimas, especialmente el día jueves, donde tanto el miércoles y el jueves las máximas van a ir decreciendo en forma madurada. Las mínimas del miércoles, 15-17 grados, las máximas entre los 28 y los 30 grados. El día jueves, 17 la mínima, 27 la máxima y recorre las temperaturas. Viernes, sábado y domingo con 30-31 grados para que el día domingo durante la tarde y el día lunes tendremos tormentas moderadas a fuerte intensidad y teniendo temperaturas dentro de las épocas del año, entre 17 y 19 grados mínimas, 25-27 la máxima. Estas tormentas demoran intensidad con milimetraje entre los 25 y los 47 milímetros y ráfaga de viento del sector sur entre los 30 y los 50 kilómetros por hora. ¿Van a ser continuas estas tormentas, Mario, en el verano? No, las tormentas van a estar cada 6, cada 8 o 9 días. Entonces, fluctuación de aire caliente y húmedo al principio, después seco, pero tenemos impas de 10 a 12 días sin lluvias en Corva, tanto diciembre, enero y febrero a prepararse los calores, se vienen con mayor intensidad que el año pasado y menos precipitaciones con respecto a los últimos dos años. Gracias. 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 Gracias.